Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre ti Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre ti Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre ti Sanando heridas Levantando al caído Su gloria sobre ti Y su gloria sobre ti Me está cayendo Si no hay un caído Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Gracias por ver el video.